La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo sobre los mecanismos de cumplimiento de las garantías electorales y procedimientos constitucionales de selección del poder electoral. Los diputados rechazaron cualquier mecanismo alterno que concluya con la designación de rectores del CNE. Pretenden llamar unas elecciones parlamentarias cuando en realidad aquí tenemos que llamar unas elecciones presidenciales para salir de la tragedia en la que ustedes nos tienen sumergidos. Este fue el espíritu de la exigencia por parte de los integrantes de la Asamblea Nacional que defienden el Parlamento como único poder con competencias para renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral. En el acuerdo aprobado en Cámara, emplazan a una celebración de elecciones presidenciales para el periodo 2019-2025 para que se cumplan con los procesos comiciales previstos. Si el régimen quiere insistir en el fracaso, en el fraude, si quiere insistir en la emergencia humanitaria compleja, si quiere insistir en la peor sanción que tiene Venezuela, que es Maduro, usurpando funciones, puede continuar por ese camino. Insistir por ese camino e insistir en el bloqueo que es Maduro, en el bloqueo de ayuda humanitaria, que quemaron ayuda humanitaria, que siguen protestando los maestros, las enfermeras, los estudiantes, las universidades y toda Venezuela. Para los vicepresidentes del Parlamento, la conflictividad política que existe en el país amerita de una solución constitucional. Pero pese a que la delegación de Guaidó no abandona el espacio de la negociación, parece que los representantes de Maduro se niegan a sentarse nuevamente. La designación de un nuevo poder electoral pasa por el Parlamento Nacional. Debe ser el Parlamento Nacional quien habilite el mandato constitucional e inicie el proceso de selección de estos nuevos rectores del poder electoral. Y para ello es fundamental, necesario, convocar el Comité de Postulaciones Electorales, habilitando el procedimiento constitucional. Este país necesita una elección presidencial que lo devuelva al hilo constitucional. En el 2018 no hubo elección presidencial, inclusive la Fuerza Armada fue testigo de lo que ocurrió, este país fue testigo de lo que ocurrió. Hoy, ¿por qué se desconoce al régimen de Maduro en todo el mundo? Porque no hubo una elección presidencial. Las posibles elecciones que impulsa el Parlamento deberían ser para renovar el poder ejecutivo y el acuerdo contempla la necesidad de un árbitro electoral institucional e imparcial. La mayoría de la Asamblea Nacional acordó que las elecciones presidenciales deben ser libres, transparentes y con observación internacional. Desde Caracas, Venezuela, Maiker Iriarte Oliveros. Este martes se cumplen dos años del desconocimiento por parte de Juan Pablo Guanipa a la Asamblea Nacional Constituyente. El entonces gobernador electo del Estado, Zulia, no se juramentó ante la Asamblea Nacional chavista, pues este martes el Tribunal Supremo de Justicia, alineado con el régimen de Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente allanar la inmunidad parlamentaria del diputado por la entidad zuliana, Juan Pablo Guanipa. El parlamentario y gobernador electo por el Estado, Zulia, denunció que el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro no tienen facultades para despojarlo de su inmunidad parlamentaria. Pidió a los ciudadanos mantenerse en las calles, protestando. Hoy, nuevamente, la dictadura muestra su rostro cobarde. Nos comprometimos a luchar contra cualquier adversidad, a superar cualquier sacrificio para lograr la liberación de Venezuela. Y es lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo en el Zulia, lo estamos haciendo en toda Venezuela. En el Zulia estamos acompañando a la gente en la tragedia que estamos viviendo los zulianos. Pero además, estamos constituyendo redes de defensa al ciudadano. Estamos acompañando a los niños. Ya hemos entregado 12 comedores que todos los días proveen alimentación a niños de escasos recursos. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que luchar hasta lograr que esa liberación de Venezuela sea una realidad. La Asamblea Nacional Constituyente pidió apoyar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia chavista de allanar la inmunidad parlamentaria de Juan Pablo Guanipa. Pido a todos ustedes que apoyemos esta moción del TSJ para allanar la inmunidad parlamentaria a este ciudadano vendepatria, patriotero, arrastrado de los Estados Unidos. Asimismo, los colegas parlamentarios de Juan Pablo Guanipa aseguran que este atropello del régimen no callará la voz de 112 diputados electos por más de 14 millones de venezolanos. Entonces hoy tenemos que recordar todas esas cosas porque quienes allanan la inmunidad de Juan Pablo Guanipa son aquellos que no tienen ninguna legitimidad. Y que la legitimidad que tiene Juan Pablo Guanipa es la de ser electo por el pueblo zuliano, una gobernación a la que quisieron arrebatarle. Pero que definitivamente Juan Pablo se quedó al lado del pueblo zuliano en solidaridad a ellos. Por eso más que nunca convocó a la marcha del 24 de octubre. Fuerza, en primer lugar, esto es miedo. Miedo, otra demostración del miedo que le tienen a los diputados. Nuestro respaldo a Tomás Guanipa. Y en primer lugar, saber que Tomás Guanipa representa al Zulia. Y el Zulia está pasando por muchísimas dificultades. Antes de la decisión del chavismo, Guanipa reiteró. Él llamaba a protestar este jueves 24 de octubre en solidaridad con la región zuliana, tan golpeada por la crisis venezolana. Asimismo, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, informó que la movilización de este próximo jueves 24 de octubre en Caracas, en apoyo al estado Zulia por la situación que viven los venezolanos en esta región del país, será a partir de las 10 de la mañana en el Centro Comercial Milenium, ubicado en los dos caminos del municipio Sucre, en Caracas. Quien reportó desde Venezuela, Luis Carlos Parada. Miembros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales se pronunciaron este martes en apoyo a un diálogo entre todos los sectores sociales de Venezuela. Señalaron que las negociaciones ayudarán a la solución de los problemas políticos del país. Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización no gubernamental Provea, reiteró la importancia del diálogo social en la nación. Añadió que las negociaciones deben ser despolitizadas y deben avanzar en la construcción de alianzas que atiendan a las necesidades de los ciudadanos. Hoy reiteramos que ese acuerdo es urgente y debe tener como marco el respeto a los derechos humanos y a las instituciones. Un acuerdo que sin duda debe apuntar al restablecimiento del sistema democrático a través de unas elecciones presidenciales libres, transparentes y auténticas que resuelvan la crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la nación. El representante de Provea recalcó que incluir a sectores de la sociedad no debería ser un obstáculo para la negociación política que busca la solución estructural para el futuro del país. Los acuerdos sectoriales no solucionan la crisis estructural del país, pero son necesarios porque permiten aliviar el enorme sufrimiento del pueblo de Venezuela. Son un esfuerzo que debe acelerarse, vista las urgencias de las que la catástrofe social y económica impone sobre los protagonismos políticos. No debe confundirse con iniciativas de negociación que proponen acuerdos políticos parciales entre algunos sectores y el gobierno y que solo procuran acciones que atenúan algunos síntomas, pero no sus causas. Buscategui hizo un llamado a los actores políticos a considerar su discusión de cara a los problemas de la sociedad y que sea el diálogo el elemento de unión y recuperación de la nación. La Asamblea Nacional guardó un minuto de silencio en honor a Edmundo Pippo Rada. Con la familia del exconcejal presente en el hemiciclo durante la sesión de este martes, se abordó el caso del dirigente político que fue asesinado el pasado jueves. Familiares de Edmundo Rada, fallecido dirigente de Voluntad Popular, exigieron ante la Asamblea Nacional al régimen de Nicolás Maduro justicia verdadera por su asesinato. En nombre de la familia Rada, en nombre del municipio Sucre, nosotros venimos aquí solo a pedir justicia, justicia que debe haber para nuestro hermano Edmundo Rada, un amigo, un hermano, un líder social. No callaron una voz, avivaron más voces. Pippo fue un líder social que movía masa. Para ser un líder político hay que ser un líder social. La de Orrada, hermano del exconcejal fallecido, pidió entre lágrimas a los poderes del Estado que intercedan para que se cumpla el debido proceso. La diputada Adriana Pichardo pidió un minuto de silencio al tomar la palabra en nombre de quien era conocido como Pippo y solicitó además la creación de una comisión independiente de expertos que trabajen de la mano con la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que se haga justicia en torno a este crimen. Nos comprometemos a realizar una investigación exhaustiva y objetiva tanto desde la Comisión de Política Interior como desde la Comisión Especial de Justicia y Paz que permita poder esclarecer a fondo todo lo que ocurrió y conseguir los responsables de ese horrible homicidio. También solicitamos una comisión de expertos independientes que de la mano de la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, permita se haga justicia en este caso. Basta ya de asesinar, de encarcelar y de torturar a tantos venezolanos de bien. A pesar del terrible hecho, Pichardo ratificó que los diputados de la Asamblea Nacional no tienen miedo que seguirán firmes en la ruta planteada por el presidente encargado Juan Guaidó y que permanecerán en las calles del país acompañando a los ciudadanos en sus exigencias. La Unión Europea manifestó este martes su gran preocupación por la entrada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de países como Venezuela, dado su historial en esa materia. A través de un comunicado, la portavoz de la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, aseguró que es preocupante el ingreso de países con historial de violación de derechos fundamentales en el organismo, como en el caso del régimen venezolano de Nicolás Maduro. A la vista de la elección de la semana pasada de 14 nuevos estados miembros en el Consejo de Derechos Humanos para un periodo de tres años a partir del 1 de enero del 2020, la Unión Europea expresa su gran preocupación por el historial sobre derechos humanos de algunos de los países elegidos. En este sentido, Mogherini aseguró que el informe de la alta comisionada para derechos humanos, Michelle Bachelet, reveló las acciones del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población y líderes políticos que se le oponen y, en especial, los 7.000 asesinatos extrajudiciales que destaca el informe. No se puede ignorar la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, tal y como reflejan los hallazgos del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en el país y su impacto sobre la población. Asimismo, recordó que todos los Estados miembros del Consejo tienen la responsabilidad de mantener los estándares más altos de promoción y protección de los derechos humanos y la necesidad de cooperar en la creación de mecanismos y procedimientos para investigar la violación de los mismos. En ese contexto, la Unión Europea pide a todos los Estados proteger la integridad y credibilidad del Consejo de Derechos Humanos en el cumplimiento de su mandato institucional y respetar la independencia del alto comisionado y su oficina. Pese a una campaña para que fuera electa a Costa Rica, el régimen venezolano logró ocupar el puesto en el Consejo. Una victoria que para la organización internacional Human Rights Watch traiciona los principios del organismo. Junto a Venezuela, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas eligió a Brasil, Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Alemania y Países Bajos como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos. Informó Héctor Becerra. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó que es necesario realizar un mayor esfuerzo para rescatar la democracia en Venezuela. Fue enfático en destacar el papel e importancia del Grupo de Lima y su trabajo para restaurar la democracia en la nación suramericana. Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la solución de la crisis en Venezuela requiere un esfuerzo mayor. La verdad es que también restaurar la democracia en Venezuela está en el interés de nuestro hemisferio y deberíamos hacer un esfuerzo considerable para lograrlo. Estas declaraciones las ofreció durante un encuentro en Washington. Desde donde también criticó el reciente apoyo que 105 países ofrecieron al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en la ONU. Cuando ve a Venezuela ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, clama por un nuevo examen de esos primeros principios fundamentales. Pompeo ha liderado la política de la administración Trump para ejercer presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y para apoyar el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como mandatario interino de ese país. Hemos reunido una coalición enorme. Estoy increíblemente orgulloso de los funcionarios del Servicio Exterior del Departamento de Estado. Reunimos una coalición llamada Grupo de Lima que se dedica a restaurar la democracia en Venezuela. Más de 50 países ahora reconocieron a Juan Guaidó como el líder debidamente elegido del pueblo venezolano. En medio de una disputa política que alcanza ocho meses en Venezuela, Nicolás Maduro ha catalogado como intervencionista la estrategia de la Casa Blanca sobre su gobierno, al tiempo que Juan Guaidó ha reconocido el apoyo de Washington. En su alocución, Pompeo informó que viajará a Chile en las próximas semanas para reunirse con el presidente Sebastián Piñera, esto en medio de las protestas violentas que se han registrado en ese país. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Las relaciones comerciales entre China y Venezuela fueron el punto de discusión durante una conferencia realizada este martes en Washington. Allí se habló acerca de los intereses del gobierno chino para apoyar al régimen de Maduro y sus posibilidades de formar parte de una transición política en el país. Convencer a China de un posible cambio de posición ante la crisis venezolana no es tarea fácil. Por lo menos así lo dejó claro este panel. La influencia de China en Venezuela no solo es por las relaciones comerciales, también a través del control social. En primer lugar, sabemos que China está exportando tecnología de vigilancia que ayuda a reprimir al pueblo venezolano. Esto incluye el programa CLAP, que utiliza una tarjeta de identificación para que la gente pueda usar para obtener comida, pero obviamente está ligado a su lealtad política. Asegura que más que importar las relaciones comerciales con Venezuela, se trata de un juego de geopolítica, en el cual China, como segundo socio comercial de Latinoamérica, debe evaluar, seguir con el apoyo al régimen de Venezuela. Creo que una de las cosas es comprender que la relación que está en juego aquí no solo es la relación con Venezuela, es una relación con la región en general, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Argentina. Toda la región ha comenzado a unirse en apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Aseguran que el colapso de la economía venezolana también origina la reducción de las transacciones comerciales entre ambos países. Entre 2010 y 2013, 62% de los préstamos chinos a América Latina se destinaron a Venezuela. En los últimos dos años, menos del 20% se destinó a Venezuela. Entonces ves un cambio muy significativo en la política que trata de reducir la exposición al riesgo de Venezuela. En Miami, Doris Heralvarado. Lo que ocurre en Chile y en Bolivia sigue siendo noticia en el hemisferio. Al regreso internacionales, ya venimos. ¡Gracias!